La dirección seccional de Cali reporta un importante resultado de judicialización de una estructura criminal denominada Los Rolex, dedicada al hurto violento. Bajo el direccionamiento de un fiscal de la EDA y en articulación con la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación, se logró identificar a seis integrantes de esta estructura criminal, quienes fueron capturados en coordinación con la Policía Judicial Sijín. Estas personas se les formuló imputación por los presuntos delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas de fuego, porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública y uso de menores para la comisión de delitos. Estos actores fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Se ha podido también acreditar que presuntamente esta estructura criminal se dedicaba al hurto en modalidad de atraco a través de la utilización de armas de fuego, de joyas de alto gramaje y de relojes de alta gama, particularmente de relojes de marca Suiza Rolex, cuyos precios oscilan entre 10 mil y 100 mil dólares aproximadamente. Gracias al trabajo investigativo de nuestro cuerpo técnico, se logró acreditar con prueba técnica la comisión de 10 eventos de hurto a cargo de esta estructura que habrían tenido lugar en la ciudad de Cali y Barranquilla y se logró también acreditar su participación en otros hurtos perpetrados en la ciudad de Medellín y Bogotá. Esta estructura criminal vendría ejecutando esta misma actividad delictiva en Centroamérica y Suramérica. Habrían llegado aquí para desarrollar también estas acciones delictivas. Estos delincuentes que se dedicaban a este hurto tenían unas alias de Carapán, Nenuco, Deivi, Monoloco y Manuel. Este cerebro de esta estructura tenían la perfilación de las personas a robar, a hurtar, que salían de los aeropuertos, centros comerciales, los perfilaban, los acompañaban y los interceptaban en los semáforos o en lugares que una u otra forma podrían ser objeto para generarles el hurto a estos elementos como son los errores. Gracias por ver el video.